De la retórica a la acción, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió en el elíseo con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para discutir un apoyo perdurable a Kiev en la guerra contra Rusia. Hemos sumado una decisión a nivel europeo con un mecanismo para Ucrania y dinero que hemos recaudado congelando activos rusos. Francia seguirá apoyando a Ucrania de todas las formas posibles, tanto a nivel europeo como en el debate sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. El gobierno francés confirmó el envío de aviones de caza a Ucrania y también se comprometió a entrenar una brigada de 4.500 soldados ucranianos de forma inmediata. En los próximos días, Francia consolidará una coalición de países para enviar instructores militares a terreno en Ucrania. Zelensky agradeció y destacó la importancia de esta discusión. Apoyamos la iniciativa del presidente Macron de enviar instructores a Ucrania. Esto simplemente acorta la duración del entrenamiento. Muchos países de la OTAN entrenaron a nuestros militares en sus territorios. Ahora la diferencia es que de esta manera todo será más corto y más efectivo. Pero el alto nivel de participación de Francia y otros países miembros de la OTAN amenaza con una escalada en la guerra en Ucrania. El presidente ha dicho lo que quería decir. Esto sugiere muy claramente que el suministro de armas que nos dispararán no puede quedar sin consecuencia. Peskov se refirió a los comentarios recientes de Vladimir Putin que sugirieron suministrar armas a rivales de las potencias occidentales que suministran armamento de largo alcance a Kiev.